Mientras conversamos, el firmamento nocturno está experimentando cambios profundos que transformarán su apariencia en un lapso de décadas o incluso años. Expertos astrónomos de todo el mundo han levantado la voz de alarma. Personalidades como Neil y Grace Tyson han corroborado que Polaris está a punto de sufrir un cambio drástico y la historia detrás de este suceso es inquietante. La posición central de Polaris en el cielo nocturno ha definido su singularidad como la estrella polar. Hasta ahora, esta estrella era un punto de referencia constante para observadores estelares, navegantes y astrónomos. Sin embargo, esta estabilidad podría alterarse pronto, transformando significativamente tanto nuestro cielo nocturno como las mediciones astronómicas a las que estamos acostumbrados. Únete a nosotros para comprender la seriedad de esta amenaza y su impacto para todos nosotros. Examinemos la historia de Polaris, que se encuentra en sus etapas finales. Durante mucho tiempo, Polaris ha sido considerada como la estrella guía que marca el camino, siendo un faro venerado por astrónomos y navegantes a lo largo de los siglos. Su constante presencia en el firmamento ha sido fundamental para la navegación celestial. Sin embargo, todo esto podría cambiar repentinamente. Un reciente estudio presentado por la respetada Royal Astronomical Society en septiembre de 2023 ha generado incertidumbre sobre el futuro de esta brillante estrella. Polaris está al borde de una explosión que la hará desaparecer permanentemente del cielo nocturno. Antes de adentrarnos en las implicaciones de esta revelación, analicemos más detenidamente la estrella en cuestión. Polaris, también conocida como la estrella del norte o estrella polar, ocupa una posición especial en el cielo debido a su proximidad al polo norte celeste. Está casi directamente sobre el polo norte de la Tierra, lo que da la ilusión de que permanece estática en el cielo boreal. Esta estrella se encuentra en la constelación de la Osa Menor. Polaris es una estrella de brillo moderado que se destaca por ser una supergigante amarilla blanca de dimensiones considerables en comparación con nuestro Sol. A pesar de su apariencia de estrella solitaria, en realidad forma parte de un sistema estelar triple bastante complejo. Dentro de este sistema, las estrellas primarias son Polaris AA y Polaris AB, las cuales, vistas a simple vista, parecen una única estrella. Además, hay una tercera compañera, Polaris B, que orbita alrededor de este par binario. Las fuerzas gravitatorias entre estas estrellas moldean sus órbitas y afectan sus comportamientos individuales, lo que tiene un impacto directo en su brillo y otras características notables. Cualquier alteración en estas interacciones puede ocasionar cambios irregulares en la luminosidad estelar o en sus patrones de pulsación, pero aún no comprendemos completamente los detalles precisos de estos procesos. Polaris se encuentra a una distancia aproximada de 323 años luz de la Tierra, lo que significa que la luz que recibimos de esta estrella en la actualidad, en realidad se emitió hace 323 años. Esta gran distancia implica que, si Polaris llegara a explotar hoy en día, no seríamos conscientes de ello hasta pasados 323 años. Por lo tanto, cuando finalmente presenciaremos el evento desde la Tierra, habrían transcurrido más de tres siglos desde que ocurrió. Las proyecciones científicas se basan en la evidencia empírica disponible en el presente, lo que implica que es pausible que Polaris ya haya experimentado una explosión, pero nosotros aún no hemos recibido la luz proveniente de ese evento. A lo largo de la historia, la estrella polar ha tenido un rol significativo que se extiende a través de diversas civilizaciones y eras. Su valor es de índole cultural, simbólica y crucial para la navegación. Su estabilidad y su posición inamovible cerca del Polo Norte la han convertido en una herramienta inestimable para antiguos marineros y viajeros. Esta estrella ha actuado como un faro, permitiendo la orientación y navegación precisa en mares y tierras. Ubicada casi en línea con el eje de rotación de la Tierra, se ha erigido como un punto de referencia confiable para determinar la dirección, especialmente en el hemisferio norte. La estrella polar ostenta una gran importancia simbólica en todas las culturas. En algunos grupos sociales, representa la idea de constancia y solidez. La estrella polar, es percibida como una estrella polar, un elemento que ha permanecido invariable en medio del valet celestial que conforma el cielo nocturno. Recientemente, esta estrella ha presentado un comportamiento fuera de lo esperado. Esta perturbadora alteración en su ciclo de pulsaciones ha desconcertado a los astrónomos, impulsando un análisis más exhaustivo de esta anomalía celeste. En lugar de seguir el patrón predecible de pulsaciones, Polaris ha adoptado un ciclo impredecible y errático de oscurecimiento y fricho. Esta variación ha generado preocupación entre los científicos, quienes advierten que la estrella podría estar cerca del final de su vida. Este cambio es consistente con el comportamiento observado en estrellas cuando se acercan al final de su existencia. El progresivo aumento en el tiempo de pulsación de Polaris, que antes se mantenía estable en su ciclo de oscurecimiento y brillo, podría atribuirse a las interacciones entre las estrellas del sistema, aunque se perciban como una sola entidad. Notablemente, hemos observado un aumento anual en la duración de las pulsaciones de aproximadamente 4.5 segundos. A pesar de parecer insignificante, este cambio es de gran relevancia. Algunos astrónomos han sugerido con cautela que las fuerzas gravitacionales entre las estrellas de Polaris podrían ser la causa de estas fluctuaciones en las condiciones atmosféricas de la estrella, afectando directamente sus patrones de pulsación. Sin embargo, otros no están convencidos y creen firmemente que la estrella está próxima a su explosión. Esta sospecha se basa en las sorprendentes similitudes entre el misterioso comportamiento de Polaris y el de Videljus. Videljus, otra estrella prominente de la constelación de Orión, ha mostrado alteraciones desconcertantes en su bricho, lo que ha llevado a especular sobre una posible explosión inminente. Varios expertos han alertado sobre el inevitable final de la estrella. Haciendo hincapié en las fluctuaciones observadas en su brillo y patrones de comportamiento, similares a los de otras estrellas que han alcanzado el final de sus ciclos vitales. La NASA se vio atraída por las anomalías que presentaba Videljus. La agencia ha mostrado una gran preocupación ante la posibilidad de que Videljus explote, lo que contrasta con las irregularidades observadas en Polaris. Aunque la NASA ha manifestado un fuerte interés y vigilancia hacia el comportamiento inusual de Videljus, no ha hecho un anuncio oficial de su seguimiento y preocupación con respecto a Polaris. Las estrellas cefeidas atraviesan un extenso viaje a lo largo de diferentes etapas en su ciclo evolutivo. Cuando son nuevas, estas estrellas tienen temperaturas y brillos relativamente bajos. Posteriormente, avanzan a la fase de secuencia principal, marcada por la fusión nuclear, en la que permanecen estables durante miles de millones de años. Finalmente, a medida que su combustible de hidrógeno se agota, entran en la fase de gigante roja, donde experimentan un rápido aumento en temperatura y brillo. Esta fase es testigo de un dramático aumento en la producción de energía antes de llegar a una explosión catastrófica. Si Polaris experimentara una supernova, seguramente presenciaríamos un evento asombroso en nuestro cielo. La estrella se volvería increíblemente luminosa, eclipsando incluso la brillantez de la luna y convirtiéndose en uno de los objetos más resplandecientes del firmamento nocturno. Este espectáculo luminoso podría prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El aspecto visual de la estrella experimentaría cambios drásticos. Podría transformarse en un punto de luz deslumbrante o en un objeto temporalmente brillante, potencialmente manifestando colores antes de desvanecerse. Esta exhibición visual podría alterar momentáneamente nuestra familiar percepción de las constelaciones de la osa mayor o la osa menor, dado que Polaris es actualmente la estrella polar y forma parte de estas agrupaciones estelares. En cuanto a nuestra seguridad, estaríamos completamente a salvo, dado el tamaño y la distancia de Polaris. Es probable que la Tierra no se vea afectada, incluso en caso de una explosión estelar. A nivel visual, aunque una supernova de Polaris tal vez no sea tan espectacular como la de Videlius, podría ser visible a simple vista durante un largo periodo y superar en brillo a las estrellas cercanas. El telescopio espacial James Webb ha logrado un avance significativo al proporcionarnos una visión sin precedentes del universo. En esta ocasión, se ha adentrado en las profundidades de la famosa supernova SN 1987A. Este telescopio ha revelado nuevas estructuras que nunca antes habían sido observadas por telescopios anteriores. Cuando la estrella explotó en 1987, se convirtió en la supernova más brillante visible desde la Tierra en casi cuatro siglos. SN 1987A se encuentra a una distancia de aproximadamente 170.000 años luz de nosotros, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana cercana a nuestra propia Vía Láctea. La nueva imagen capturada por el telescopio muestra de manera excepcional la estructura del centro de los restos de la supernova, que tiene la forma de un ojo de cerradura en tonos azules. Únete a nosotros en este viaje de 170.000 años luz hasta la Gran Nube de Magallanes, para descubrir todos los detalles del núcleo de la supernova SN 1987A. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. El núcleo de esta supernova está compuesto por gas y polvo expulsados por la explosión de la supernova, y el polvo es tan denso que incluso la luz infrarroja detectada por el telescopio no puede atravesarlo, creando un oscuro ojo de cerradura. En el interior del ojo de la cerradura encontramos un brillante anillo ecuatorial que forma una banda alrededor de la región central y conecta dos brazos tenues en forma de reloj de arena. Este anillo ecuatorial se formó a partir de escombros expulsados hace decenas de millones de años antes de la explosión de la supernova, y presenta puntos brillantes que surgieron cuando la onda de choque de la supernova impactó contra él. Según la información proporcionada por la NASA, los puntos brillantes que se han detectado se formaron cuando la onda de choque generada por la explosión de la supernova impactó contra el anillo ecuatorial de gas que la estrella había expulsado hace varias decenas de millones de años antes de su explosión. Estos puntos brillantes ahora pueden detectarse incluso fuera del anillo principal, emitiendo luz de manera difusa en su entorno. Estas áreas son donde los choques entre la onda de choque y el material exterior tienen lugar. Además, el telescopio Webb ha revelado estructuras adicionales que tienen una forma similar a la de una media luna, las cuales habían pasado desapercibidas en observaciones anteriores realizadas con el telescopio espacial Hubble. La NASA sugiere que estas formaciones en forma de media luna son las capas exteriores de gas expulsadas durante la explosión de la supernova. La NASA en su comunicado de prensa menciona que a pesar de décadas de estudio desde el descubrimiento inicial de la supernova, aún persisten varios misterios sin resolver, especialmente en lo que respecta a la formación de estrellas de neutrones que deberían haberse originado después de la explosión de la supernova. La agencia espacial también destaca que el telescopio Jace Webb continuará observando esta supernova en el futuro. Además de este descubrimiento, el telescopio Webb ha identificado otra estrella moribunda en la nebulosa del Anillo del Sur, que muestra estructuras intrincadas correspondientes a las etapas finales de la vida de una estrella. Esta nebulosa es brillante y se encuentra a una distancia de 2.200 años luz de la Tierra, lo que la hace visible con prismáticos en noches claras de verano, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esta observación no debe confundirse con una de las primeras imágenes capturadas por el telescopio Jace Webb. La colaboración internacional conocida como ESHENSE, formada por expertos de varios países con conocimientos en nebulosas planetarias y objetos relacionados, reconoció la importancia de realizar observaciones en la red para obtener información esencial. En particular, la nebulosa del Anillo fue identificada como un objetivo ideal debido a su ajuste perfecto en el campo de la visión de la cámara de infrarrojos de longitud de onda media a bordo del telescopio espacial Jace Webb. Esta elección permitió explorar la nebulosa con un nivel de detalle espacial sin precedentes, lo que a su vez ayudó a desentrañar algunos de los misterios que rodean a las nebulosas planetarias. Gracias a su conjunto de sensores infrarrojos, el Jace Webb logró capturar imágenes que ofrecen una resolución espacial y sensibilidad espectral excepcionales en medio del caos cósmico. Según el comunicado, esto significa que el telescopio, ubicado a una distancia de aproximadamente un millón de millas, lo que es lo mismo que 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, pudo revelar detalles previamente invisibles de la intrincada estructura de la nebulosa. Cuando los científicos observaron las imágenes por primera vez, quedaron asombrados por la abundancia de detalles que revelaban. El anillo brillante que da nombre a la nebulosa está compuesto por alrededor de 20.000 agrupaciones individuales de densos gases de hidrógeno molecular, similar a lo que encontramos en la Tierra. Dentro del anillo de la nebulosa se encuentran una estrecha franja de emisión que contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos y moléculas de carbono complejas. Este hallazgo es sorprendente ya que no esperábamos encontrar estas moléculas en la nebulosa del anillo. Fuera del anillo brillante, observamos picos peculiares que se extienden en direcciones opuestas desde la estrella central. Estos picos son especialmente prominentes en el espectro infrarrojo, pero no son tan evidentes en las imágenes visibles capturadas por el telescopio espacial Hubble. Se cree que estos picos podrían estar relacionados con moléculas que tienen la capacidad de formarse en las zonas más sombrías y densas del anillo. En estas áreas, las moléculas estarían protegidas de la intensa radiación directa emitida por la estrella central caliente. Esto incluye la captación de luz infrarroja que es invisible hacia el ojo humano. El telescopio James Webb proporcionó información detallada sobre la estructura de los filamentos del anillo, así como la presencia de aproximadamente 10 arcos concéntricos en las regiones más externas de la nebulosa. Estos arcos en forma de objetivo fueron una sorpresa, ya que sugiere que se formaron hace unos 280 años, cuando la estrella central estaba arrojando sus capas externas durante su transición a una nebulosa planetaria. Este periodo de tiempo es inusual y no se conoce ningún proceso que pueda explicarlo. En cambio, la presencia de estos anillos sugiere la posible existencia de una estrella compañera en el sistema, orbitando a una distancia considerable de la estrella central, similar a la distancia entre Plutón y nuestro Sol. Mientras que la estrella moribunda expulsaba su atmósfera, la estrella compañera pudo haber influido en la formación de estos anillos. Roger Weston, de la Universidad de Cardiff, ofreció una explicación para este fenómeno, destacando que ningún telescopio anterior tenía la sensibilidad y la capacidad de resolución espacial necesarias para descubrir este sutil efecto. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que el James Webb dirige su mirada hacia la nebulosa del anillo, lo que indica la importancia continua de estudiar este intrigante fenómeno. La historia de la nebulosa del anillo representa un símbolo de la curiosidad humana y el progreso científico. Desde sus primeras interpretaciones erróneas como una nebulosa planetaria hasta la avanzada tecnología del telescopio espacial James Webb, nuestra búsqueda para comprender este fenómeno ha seguido de cerca el desarrollo de la astronomía. La nebulosa del anillo fue descubierta en 1779 por los astrónomos Pierre Meshine y Charles Meshire, quienes la incluyeron en su catálogo Meshire mientras intentaba rastrear un cometa a través de la constelación de Lyra. Hoy en día, esta nebulosa se ha convertido en un emblema de la arqueología astronómica. Su característico anillo de colores vivos representa los restos de una estrella moribunda en su camino hacia convertirse en una enana blanca, actuando como un recordatorio impactante de nuestra conexión cósmica. Al estudiar la nebulosa del anillo, no solo estamos observando un objeto lejano, sino que estamos explorando el pasado, presente y futuro del universo mismo. Incluso podemos considerar que nuestro propio Sol, en unos 5.000 millones de años, podría dar lugar a una nebulosa similar al final de su vida, aunque es poco probable que estemos presentes para presenciarlo. Es importante destacar que las diferencias de color en las imágenes de la misma nebulosa pueden parecer extrañas. Esto se debe a que el telescopio James Webb observe objetos en longitudes de onda infrarrojas, que son invisibles para nuestros ojos. Las imágenes originales de Webb aparecen en negro antes de que los procesadores de imágenes las traduzcan a longitudes de onda de luz visible, lo que resalta ciertos aspectos de la nebulosa en cada imagen. El telescopio James Webb, con su capacidad para explorar desde las vistas más profundas del universo hasta los anillos de planetas en nuestro propio sistema solar, está brindando a los astrónomos una nueva y emocionante perspectiva del espacio. La pregunta que surge es, ¿qué descubrimiento nos depara el futuro con el telescopio James Webb? Para contemplar el Sol, somos conscientes de su enorme poder y la energía que emana a través de nuestro sistema solar. Resulta difícil imaginar algo capaz de superar a nuestro Sol. Sin embargo, más allá de nuestra propia estrella, se encuentra una maravilla cósmica que hace que incluso los gigantes solares más poderosos parezcan insignificantes en comparación. Mira el dios, la supergigante roja desafía las explicaciones con su enorme diámetro, pulsaciones irregulares y un comportamiento impredecible. Esta estrella es un enigma para los científicos, quienes aún están estudiando su poder y potencial. Mientras investigan a fondo esta magnífica estrella, han descubierto algo aterrador. Acompáñanos en este recorrido mientras nos adentramos en la constelación de Orión de la mano del telescopio James Webb, y exploraremos cómo su llegada podría cambiar nuestra comprensión de Betelgeuse y su impacto en el cosmos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque muchas personas desconocen este hecho, es posible avistar a Betelgeuse en el cielo nocturno durante los meses de invierno en el hemisferio norte. Basta con dirigir la mirada al cielo y enfocarse en las constelaciones de Orión y Canis Mayor para apreciar esta deslumbrante estrella en todo su esplendor. Allí podrás ubicar fácilmente la estrella de color naranja rojizo que marca la esquina superior izquierda de la forma rectangular de la constelación. Esta estrella es una de las más grandes y brillantes en el cielo nocturno, por lo que resulta difícil pasarla por alto. Sin embargo, si has observado detenidamente esta estrella, habrás notado que no permanece constante. De hecho, varía su brillo de manera periódica. Esta peculiaridad no es una coincidencia, ya que Betelgeuse, así se llama esta estrella, no es una estrella común, aunque para nosotros puede parecer sólo una más en el vasto firmamento. Está ubicada a una distancia de más de 640 años luz de nosotros. A primera vista, esta cifra puede no parecer impresionante, pero en realidad representa una distancia enorme. Para ilustrar esta magnitud, imaginemos que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual desafortunadamente no es posible. Incluso en este escenario hipotético, nos tomaría más de 640 años llegar a Betelgeuse. Si quisiéramos emprender ese viaje en una nave espacial, incluso utilizando nuestras tecnologías más avanzadas, tardaríamos más de 12 millones de años a alcanzarla. Esta cifra supera con creces toda la historia de la civilización humana en la Tierra. Sin embargo, la escasez en la luz de Betelgeuse no se debe únicamente a la distancia que nos separa de ella. Betelgeuse es lo que se conoce como una supergirante roja pulsante, lo cual significa que es una estrella antigua y masiva que experimenta expansiones y contracciones. Durante estos ciclos, su brillo puede variar en el cielo nocturno, volviéndose más intenso o más tenue. Estos cambios de brillo pueden ocurrir durante períodos prolongados que van desde decenas hasta cientos de días. Lo asombroso es que Betelgeuse puede oscilar en su brillo en un amplio rango. Puede variar desde una magnitud de 0.5 hasta alcanzar una magnitud 0, lo que lo hace extremadamente brillante. Estos cambios siguen ciclos, siendo el más corto de 185 días y el más largo de 2.335 días. En algunas ocasiones, en ciertos momentos, Betelgeuse puede volverse bastante tenue, lo que se denomina magnitud de Vandavé. En febrero de 2021 se informó que presentó su magnitud de Vandavé más baja en mucho tiempo, alcanzando una magnitud de más de 1614. Aunque sigue siendo relativamente brillante, es definitivamente más tenue de lo que solemos observar en Betelgeuse. Sin embargo, el brillo no es la única característica destacada de esta estrella. Betelgeuse es conocida por su distintivo color rojizo, el cual se debe a su superficie fría, que posee una temperatura de aproximadamente 3.500 Kelvin. Esta temperatura es mucho más baja que la superficie de nuestro Sol, la cual alcanza solo 5.500 Kelvin. Esta temperatura más baja implica que Betelgeuse emite mucho menos energía por unidad de superficie en comparación con el Sol. Es por eso que, a pesar de ser una de las estrellas más grandes que conocemos, parece mucho más tenue. Betelgeuse es como ese gigante que está satisfecho con un perfil bajo y no necesita mostrar su tamaño para sentirse importante. Sin embargo, no te dejes engañar por su apariencia. Betelgeuse sigue siendo una estrella supergigante que tiene aproximadamente 20 veces la masa de nuestro Sol. Esta es una de las razones por la que esta estrella ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos. Ha sido un objeto destacado en el cielo nocturno y fue identificado por primera vez por el antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Su nombre en árabe significa la axila de Orión. Aunque en aquel entonces no se podía saber mucho sobre Betelgeuse, los telescopios modernos han permitido a los investigadores estudiar este fenómeno con mayor detalle. Mediante el análisis de la luz emitida por Betelgeuse, los astrónomos han podido determinar muchas de sus propiedades, como su tamaño, temperatura y composición. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ha proporcionado imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir su evolución futura. Betelgeuse también ha sido objeto de estudio utilizando el Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, cuyas siglas son ALMA, un observatorio de vanguardia ubicado en Chile. ALMA ha proporcionado imágenes de alta resolución de la superficie de Betelgeuse, revelando detalles sobre su estructura y comportamiento, uno de los descubrimientos más destacados realizados. Con ALMA es la presencia de un extenso penacho de gas que se extiende desde la superficie de la estrella. Se cree que este penacho es causado por las pulsaciones de Betelgeuse. Estas pulsaciones, que pueden ser explicadas por un proceso llamado convección, involucran el ascenso de gas caliente y el hundimiento de gas frío. Este movimiento crea ondas que viajan a través de la atmósfera de la estrella, provocando su expansión y contracción. Gracias al telescopio espacial Hubble, también se han obtenido imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir cómo podría comportarse en el futuro. Además, la superficie de Betelgeuse está marcada por manchas oscuras, también conocidas como manchas estelares o manchas magnéticas. Estas áreas en la superficie de la estrella exhiben una intensidad magnética particularmente fuerte. Estas regiones, conocidas como manchas estelares, son áreas en la superficie de Betelgeuse que son más frías. Esto se debe a que el campo magnético de la estrella inhibe el flujo de gas caliente desde el interior hacia la superficie, creando un efecto de enfriamiento. Como resultado, las manchas aparecen más oscuras en comparación con el resto de la superficie. Se cree que el campo magnético de Betelgeuse es miles de veces más fuerte que el del Sol. Este campo magnético intenso hace que el gas en la superficie de la estrella quede atrapado en mocles o arcos, describiendo regiones de intensa actividad magnética que son visibles como manchas estelares. Es importante mencionar que la presencia de manchas estelares no es exclusiva de Betelgeuse, ya que también se observan en otras estrellas, incluyendo en nuestro propio Sol. Las manchas estelares en Betelgeuse son especialmente interesantes debido a su tamaño. Son varias veces más grandes que la Tierra y cubren hasta el 20% de la superficie de la estrella, lo cual son significativamente más grandes y numerosas que las manchas solares en el Sol. Estas manchas estelares pueden afectar el brillo general de la estrella y provocar variaciones. A medida que las manchas entran y salen de la vista, el brillo de Betelgeuse puede fluctuar. Esto se debe a que las manchas, al ser más frías, emiten menos luz que la secundante, lo que contribuye a los cambios en el brillo observado de la estrella. En el caso de Betelgeuse, las pulsaciones de la estrella también contribuyen a las variaciones de brillo. A medida que la estrella se expande y contrae, las manchas estelares entran y salen de la vista, lo que amplifica aún más la observada en la estrella. Lo sorprendente es que Betelgeuse no es tan única como se podría pensar. Aunque no hay muchas estrellas exactamente iguales a ellas, existen algunas que comparten ciertas similitudes y son igualmente fascinantes. Una de las primas cósmicas de Betelgeuse es Antares, una supergigante roja situada en la constelación de Scorpio. Antares también es una estrella variable, lo que significa que experimenta cambios en su brillo a lo largo del tiempo. Al igual que Betelgeuse, además Antares tiene una masa aproximada de 12 veces la del Sol y un radio que es 700 veces mayor que el del Sol. Por lo tanto, es seguro decir que Antares no se queda atrás en cuanto a tamaño. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Betelgeuse ya ha explotado y es cuestión de tiempo que la veamos en nuestros cielos? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal.